Buenas tardes profesora, este es mi trabajo donde presentaremos el tipo de tarjeta de rack y el tipo de relojura, los materiales que utilices son una caja de cereal partida y una caja de zapatos que existo, regla y un pollo y de un jute, para el primer paso por remis tarjeteros ya forrados, así terminaron, solamente faltó agregarle las características a mi tarjetero de rack, después de registrar todas las, solamente el apoyo de mi registro, al paso siguiente le realice una abertura a mi reloj y así quedo como posición final para la presentación, esa es mi tarjetero rack y la continuación le muestro un ejemplo de como se utiliza utilizando mi tarjeta y como se guarda la hora en entrada en el sistema de tarjetero y en el tipo de tarjeta rack, como se utiliza un tarjetero rack, su utilizo es meterme a tu tarjeta en alguna de estas presencias en una tarjeta que no la manda para el registro de las demás, desde el horario ocho horas de la hora.